Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar Platícame en a que se limpia, va a realizar Con invitados que su vida nos van a cortar Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar Ven súbete y vámonos, ajalo 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 Con Selim López Qué verdadero placer poder contar con su presencia Mi estimada Bárbara Castillo, ¿verdad? Así es Colega periodista Que siempre estuvo dentro de la lista de los invitados de Ajalón Para conocer su historia de vida Para conocer qué tan difícil es la vida La vida misma es complicada Trae sus altos y sus bajos Y la verdad es que agradezco que desde el momento Que la contacté Hizo un espacio para poder acompañarme hoy Y estar en este programa Donde vamos a pretender en los próximos minutos Conocer parte de su vida personal y profesional Así que muchas gracias por estar conmigo Muchas gracias a usted Selim Por tomarme en cuenta en este programa Que sé que es muy visto por varias personas Ya me lo habían recomendado Y la verdad que me siento honrada de que me haya tomado en cuenta Tengo que arrancar como con todos La primera pregunta es ¿Dónde tiene el ombligo enterrado? Bueno, yo soy de la Ceiba Atlántida Ahí nací y ahí crecí Hasta la edad de 20 años que me trasladé para acá a estudiar Y luego me casé con mi esposo ¿Verdad? Que ya tenemos más de 30 años de casados ¿Hija de? Irma Ruiz y Oscar Castillo ¿Cuántos hermanos tiene usted, Barbara? Bueno, éramos tres La menor falleció en el 2009 A la edad de 28 años ¿Y sus papás viven? No Ni mi papá ni mi madre viven ¿Verdad? Solo mi hermana La segunda hermana que vive en Alemania Y son las que es mi única familia ya directa de padre y de padre Claro, claro Pero si yo le pregunto a usted ¿Cuál es el recuerdo que tiene de sus papás? ¿Cuál sería? Bueno, que se dedicaron pues a nosotros Nos criaron con valores, con principios y sobre todo con mucho amor ¿Y siempre estuvieron juntos ellos? Sí, siempre estuvieron juntos Sí, ok ¿Y la niñez cómo fue? No, una niñez bonita Recuerdo pues la ceiba era una ciudad muy sana Donde uno salía a jugar con los amiguitos de los vecinitos afuera de su casa Había bastante convivencia con los vecinos Con los amiguitos de la escuela Y pues no enfrentaba los peligros que ahora se enfrentan ¿Verdad? También era una ciudad bien pequeña Donde todo el mundo tenía relación Y todo el mundo se conocía Se conocían y se cuidaban Así es Era una ciudad muy bonita Ahora pues ha llegado Ha crecido más Entonces donde hay crecimiento y adelanto Pues también hay cambios Cambios exactamente Claro, claro Y la gastronomía de la ceiba ¿Qué tal? Muy rica ¿Verdad? La comida costeña La comida hasta cierto punto caribeña también ¿Verdad? Así es La comida ceibeña yo Pues para mí es la más rica ¿Verdad? La sopa de caracol Sí El pescado con tajadas Y frito en aceite de coco Claro Entre otros El tapado también El tapado costeño es delicioso Sí, sí, sí ¿Su mamá cocinaba? Bueno, mi madre sí cocinaba Aunque ella trabajó toda su vida Pero sí Los fines de semana Pues nos hacía platos especiales Los cuales todavía añoro ¿Y no se aprendió las recetas? Así es Yo Mis hijas ahora son las que me reclaman Que les haga sopa de caracol Mi sopa de caracol Para la familia Es especial porque Tiene un toque especial Claro ¿Verdad? ¿Y cuál es el ingrediente secreto? ¿Vos no me lo vas a decir? No, claro que lo puedo compartir Ah Es que yo le agrego costía ahumada Ah Entonces da un sabor especial Y diferente A otras sopas de caracol Claro Mira, es que interesante ¿Y cada cuánto lo hace? ¿O allá de vez en cuando? Pues fíjese que sí Lo hago a veces con frecuencia Dependiendo El tiempo Recordemos de que uno trabajando Claro Los fines de semana Pues aprovecha el sábado Para hacer mandados El domingo para descansar Pero siempre que puedo Pues yo me dedico a cocinar Porque me gusta la cocina Sí También ¿La escuela la hizo dónde? En la ceiba En la escuela episcopal Sí Y el colegio pues inicié En el Instituto María Regina Sí Y luego pues concluí mi bachillerato En el Instituto San Isidro Ok Y ser la hermana mayor De dos chiquitillas ¿Qué representó? Bueno Fíjese que fue para mí Mucho impacto Porque yo era la mayor Hasta los 11 años Luego pues vino una hermana Que entonces ¿Qué hace o no? Pues afecta ¿Verdad? Porque uno se siente desplazado Pero la verdad es que Mi mamá supo manejar Esta situación Y no las miré como rivales Entonces Para mí fue de mucha Alegría Pues recibir a esas dos hermanas ¿Y se llevó con ellas? Bueno Definitivamente que sí Hay mucho amor Incluso con mi hermana Que vive en Alemania Que es la única que me queda Pues Nos comunicamos constantemente Ahora con las videollamadas Pues no hay distancia ¿Verdad? Entonces Gracias a Dios Con la tecnología Ya no No sentimos esa separación Claro Claro Y la pequeña En el 2009 ¿Por qué murió? Bueno Era una persona diabética Desde la niñez La operaron Pues de la vesícula Y se complicó Tuvo un cuadro Pues que se complicó Y posteriormente Pues ella falleció En un término de una semana ¿La extraña? Mucho Mucho Sí Y ¿Y sus papás vivían todavía Cuando eso pasó O no? No Ya 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 no estaban Entonces O sea que a usted le tocó Obtener que lidiar Sí Mi hermana que vive en Alemania Y yo ¿Verdad? Tuvimos que enfrentar Esa situación Que es muy dolorosa Y todavía pues la recordamos Y nos produce mucho dolor ¿Verdad? Su recuerdo Nos hace falta Porque ese espacio Esa ausencia de ella Claro Es terrible Pero Dios le va ayudando Y le va dando la fortaleza A uno Sí, sí, sí Definitivamente Ok Y a los 20 años Decide venirse Aquí a Tebozigalpa ¿Verdad? Así es A estudiar periodismo A estudiar periodismo ¿Pero por qué? Porque desde niña me encantó Me apasionó el periodismo Mi mamá se reía Porque generalmente Los otros niños Se ponían a jugar Con muñecas Y todo Y yo me ponía a leer el periódico Y me ponía a escuchar las noticias Me encantaba Entonces yo le decía Algún día yo voy a salir en la televisión Algún día yo voy a salir en la radio Mire Entonces mire Por eso dicen Que la palabra tiene poder Y el señor me concedió Mi deseo Ese anhelo de su corazón Así es Óigame Pero la casa suya Entonces sí habían O sea Sí eran asiduos A estar escuchando noticias Así es En mi casa siempre se escuchó Se escuchaban las noticias Se miraban en la televisión Sí Verdad que eran pocos Los programas de televisión Pero hay iconos Del periodismo Que a uno Le marcaron Verdad Y le hicieron a uno Despertar ese interés Por estudiar esta carrera Ahora Pero cuando usted A los 20 años viene Y decide Moverse para Tebucigalpa Eso es un cambio radical Partiendo que toda su vida La hizo allá en la ceiba Sí Pero inmediatamente casi me casé Porque mi esposo lo conozco En la ceiba Se vino con él Entonces No, él todavía estaba Terminando de estudiar Y luego cuando termina Pues nos casamos Y nos trasladamos Y nos trasladamos luego A Progreso A estudiar A trabajar Porque él estaba trabajando ahí Y yo trabajaba en Banades En ese momento Ajá O sea que antes de venir a Teo Se casan No Posteriormente Nos casamos Porque él concluyó su carrera De ingeniero Ese ingeniero agrónomo Ajá No, no Pero cuando usted A los 20 años Decide venirse para aquí A estudiar Ajá Y luego pues me trasladé Ya después nos casamos Ah, ok Pero aquí cuando vino La muchacha de 20 años ¿Quién la recibió? No, aquí tengo familia Tenía familia Y entonces Esos son los que me recibieron Y pues luego decidimos Con mi esposo casarnos Pero fue difícil, Bárbara El cambio Ese cambio Sí, sí fue difícil En virtud de que uno Nunca había tenido La separación física Con mi padre ¿Verdad? Mi familia Entonces uno añora A su familia Claro En cierto momento Pero la verdad es que Poco a poco Uno va aprendiendo ¿Verdad? Ah, claro Que es parte del proceso De la vida Así es Pero el clima, por ejemplo En aquel entonces Me imagino que Que era más maravilloso Marcado La diferencia climática Así es Era más fresco Tegucigalpa Y vengo de un lugar Bien caliente Pero le voy a contar Que a mí me encanta el frío Ah, mire Me encanta Yo allá sufría Cada rato Yo pasaba en el baño Porque no aguantaba el calor Sí Y que crecí Nací y crecí ahí En Aceiva Sí, definitivamente O sea que vino aquí Y se sentía más cómoda todavía Así es, así es Y la carrera ¿Quién le dio clases a usted? Bueno Puedo mencionarle A Ramiro Sierra Ajá Eh Vilma Gloria Rosales Sí Eh También Silvia Vallejo Rosalina Raudales Sí Verdad Son de las personas Que marcaron también Porque son personas Profesionales Muy Claro Muy buenos Muy destacados Y que nos ayudaron mucho ¿Verdad? Y de su generación ¿Quién más O hemos visto O hemos escuchado En la tele y en la radio? ¿Con quién estudió usted? Bueno Es que yo Terminé En varias etapas O sea Estudié en etapas Porque como me casé Luego me trasladé al progreso Ah Luego Pero sí Hay bastantes personas conocidas Desde que ya están en medios Sí Eh En este momento Pues quien le puedo mencionar Bueno Eh Cuando yo iba de salida Eh Entraba Estaba saliendo ya Renato Álvarez Ah Estaba también Eh Esta niña La esposa de Pecho de Águila Celada Ah Doña Marlene Perdón Ella salía Ella ya estaba saliendo ¿Verdad? Sí Entonces yo creo que Estaba también Jessica Lima Ajá ¿Verdad? Entre otras También estaba Patricia Arias Oye Y desde el momento en el que usted Estuvo estudiando periodismo ¿Sintió en algún momento Duda o dijo Definitivamente aquí estoy En lo que En lo que estoy Nunca dudé De la carrera que yo quería Sí Pero es complicada esta carrera ¿Verdad? Sí Es complicada Y es sufrida Y es Hasta cierto punto Muy mal remunerada Diría yo ¿Verdad? Pues fíjese que le voy a decir Celica Que yo Nunca he trabajado Como reportera Yo directamente Pues yo Enseñé a trabajar En relaciones públicas ¿Verdad? Y también Genera estrés Trabajar en oficinas De relaciones públicas Porque uno Tiene la presión De los colegas Para que De una información Y tal vez a veces No la tiene Y entonces se molestan Muchas veces Se alteran Pero bueno La verdad es que Yo he tenido Muy buena relación Con los colegas Sí Ok Entonces Supongamos que Que viene O sea Para llevar Un orden cronológico Se viene a Teus Empieza a estudiar Y cuánto avanzó Hasta antes de casarse Bueno Le puedo decir Que avancé Menos de la mitad Ajá Luego Volví a Teusigalpa Empecé a seguir estudiando No pero cuando Termina menos de la mitad ¿Dónde se va? ¿Se casa? Al progreso Al progreso Entonces Porque mi esposo Estaba trabajando allá Sí Y luego pues Vino una niña Eso ya me limitó Un poco Pero nos venimos A Teusigalpa Y mi suegra Que es como Una segunda madre Pues me apoyó En todo momento Para que yo Siguiera estudiando Pero luego A mi esposo Le sale una beca Para ir a estudiar A Costa Rica Y nos vamos Para Costa Rica Se fue siempre con él Sí, sí Y esas historias De amor A mí me gusta Que queden plasmadas acá ¿Quién flechó a quién? ¿Usted a él O él a usted? Bueno, yo creo Que los dos Los dos Cuando nos conocimos Pues empezamos a platicar Y luego Pues yo estaba Próxima a cumplir años Y mi sorpresa fue Que para el día De mi cumpleaños Yo recibí un regalo De parte de mi esposo Ajá Y yo sorprendida ¿Verdad? Porque no esperé Que él tuviera Un detalle tan bonito Sí Ya luego empezamos A salir ahí Como amigos Y luego pues Nos hicimos novios Ok Y con De ese amor ¿Cuántas hijas tiene? Tengo tres hijas Que es Está estudiando psicología Y está próxima También a ingresar Mire que su mamá Tuvo tres hijas Y usted tuvo tres hijas Tres hijas Mire Sí ¿Verdad? Qué coincidencias Así es Ok Entonces cuando se va A Costa Rica Había avanzado Otro poquito En la carrera Así es Sí ¿Y cuánto tiempo Estuvo en Costa Rica? Estuvimos aproximadamente Tres años Ok Y en todo ese tiempo Bueno Cuando estuve en Vanadeza Me mencionó Que ahí estuvo trabajando Pero no No de relacionadora No Definitivamente No estábamos en otra Y en Costa Rica En Costa Rica Solo Solo me dediqué A cuidar a mi hija Sí tomaba Uno que otro curso ¿Verdad? Que tenía la oportunidad De tomarlos Entonces Pero más que todo Me concentré A atender a mi hija Como quien dije Para no estar haciendo nada Así es Para aprovechar el tiempo Así es Y entonces Después de tres años En Costa Rica Decide regresar Así es Es cuando ya tomo Ya retomo la carrera Y concluyo Ok Interesante Entonces cuando ya Termina la carrera Ya si se dedica A lo que se ha dedicado ¿Por cuánto tiempo ya? Bueno Yo tengo En el juzgado penal Tengo más de 15 años De laborar ¿Verdad? En esta Y estuve anteriormente Pues en el seguro social Y pues Básicamente O sea que saliendo De la autónoma Entra el seguro social Luego Ya me trasladé Al En el seguro social Fue muy poca ¿Cuánto tiempo? Estuve aproximadamente Tal vez un año Ok Y ahí obviamente Era manejar Toda la información Concerniente A lo que estaba Ocurriendo en la institución Y trasladarla Así es Y sobre todo Fue cuando se Formó el grupo De servicio al cliente Y entonces Estábamos involucrados En esa área Sí Ahí usted conoció A Katia Danilo No la conocí Sí tuvimos Alguna que otra Relación con ella Porque Katia A veces me llamaba Para preguntarme Algunas cosas Pero no tuve Pero no tuve el gusto De conocerla Que en paz descanse Sí Que en paz descanse Ella es una muy buena amiga De mi mamá Y ella trabajó Por mucho tiempo Pues Sí En el seguro social En el seguro social Cuando yo estaba Estaba Ruth Jaén Ajá A mí Pues yo quería estar Concentrada Ya específicamente En una oficina En relaciones públicas Porque ahí Era diferente ¿Verdad? Entonces yo Tuve la oportunidad Cuando estaba Se encontraba De presidenta La abogada Vilma Gisela Morales Hice los exámenes Que correspondían Y luego me llamaron Para que formara parte De De La oficina La dirección de comunicación Pero ahí Ya como titular Sí Yo estoy Sí Yo empecé Trabajando Por contrato Y posteriormente Al año Nos me dieron La permanencia Mire que interesante Sí Y Y Y Esa 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 experiencia Ya De De Ser La Responsable Y tener A otras personas A cargo suyo ¿Qué Significa ese reto? Bueno La verdad es que yo En el juzgado de letras penal Soy sola Solo yo Es la que me encargo De redactar De grabarme De todo Yo me encargo De toda esa área Y luego Pues yo mando Mis informes Para la corte A los compañeros Que hay unas personas Encargadas de redes Sí Y son los que se encargan Pues ya de su vida De distribuir Y distribuir Toda la información Ok Y bueno Si le contamos A la gente ¿Qué es un día a día De Bárbara En los juzgados? ¿Cómo inicia? Bueno En la mañana Yo tengo que pasar Por los 22 despachos Que hay en el juzgado De letras penal Recompilando la información Yo hago una valoración De qué puede ser De más interés Para la prensa Luego me comunico Con los juzgados Que me tocan También cubrir Que es el juzgado En materia de extorsión El juzgado Con jurisdicción nacional El juzgado De privación De dominio De bienes De origen ilícito Y el juzgado En delitos tributarios Esos juzgados A mí me toca Cubrirlos Entonces yo Me comunico con ellos Para ver Qué información tienen Y inmediatamente Pues ellos Me la trasladan Por vía correo Pero Esos juzgados Adicionales A los 23 De los despachos De que usted menciona Siguen en el mismo lugar En el mismo recinto O están en otro lado ¿Verdad? Están distribuidos En diferentes lugares Digamos El juzgado Con jurisdicción nacional El juzgado En materia de extorsión Están en el otro Privación de dominio Están ubicados En los próceres En próceres Y el juzgado En delitos tributarios Está ubicado A donde está Funcionando actualmente El juzgado En materia de corrupción Sí, claro Ok, entonces Una vez hecha Toda esa evaluación Empieza ya La parte periodística Así es Entonces vamos a redactar Agendas Boletines Una vez que ya Concluyen las audiencias Hay que grabar audios Luego pues Si se amerita Tal vez Tal vez hay una nota De más impacto A veces también Hacer los videos Y atender a la prensa Cuando llegan Así es A diario Pues se atiende prensa ¿Verdad? Y también se graba Con ellos Ok Si yo le pregunto A usted ¿Qué es lo más difícil De este trabajo? ¿Cómo lo catalogaría? Bueno No, la verdad Es que a mí me encanta Y me apasiona Mi trabajo Entonces no lo siento Difícil Pero sí Hay momentos Donde hay algunos impases Digamos cuando los colegas Están ansiosos Por conseguir una Una información Y yo en ese momento No la tengo Porque surgió De repente Y entonces Uno tiene que esperar Que concluyen la audiencia Para poder trasladar A ellos la información Que sea una Información completa Y eso a veces No tienen paciencia Entonces eso a veces Lo pone a uno Con un poquito Genera un poquito De estrés en uno Pero la verdad Es que a mí me encanta Mi carrera Me encanta El área de relaciones Públicas Y no me arrepiento Pues de estar trabajando En esa área Y a eso A eso quería llegar Cuando Hay mucho adolescente Mucho joven Que está tratando De decidir Qué es lo que va a hacer De su vida profesional Siempre Por eso Están los famosos Exámenes de aptitud ¿Verdad? Así es Y siempre uno Escucha Mientras usted Haga Algo que le guste Nunca va a ser Un trabajo Así es Eso le pasa a usted No, yo me siento feliz A mí me gusta Mi trabajo Bueno, es un trabajo Yo le puedo decir 24-7 Porque si surge Algo de impacto Y que está En los juzgados Que yo cubro Yo tengo Que atender La prensa Yo tengo Que trasladarme A esos lugares Para poderle Dar la información A los colegas Cuando le decía Que era lo más difícil Ahí sumo Otra pregunta ¿Ha estado en riesgo Su vida Por el trabajo? Sí Ha estado en riesgo Ya ahora Ya la gente Entiende Cuál es la labor De un vocero ¿Verdad? Que solo Traslada información No es el que la persona Que ha dictado Un auto de prisión ¿Verdad? Y eso tal vez Antes no se entendía Pero sí Tuve Dos o tres ocasiones A donde yo Me fui Me vi amenazada Pero bendito Dios Pues no No me quedó Más que en amenazas Y en ese momento Obviamente Sí Sí Era dramático Me imagino Para ustedes Son familia Y cómo respondía La autoridad O cómo respondía La institución La resguardaban No Definitivamente Yo no me puedo quejar Las autoridades Siempre han sido Muy responsables En ese sentido Ellos siempre Pues han ofrecido Apoyo ¿Verdad? De seguridad Y todo Yo no me quejo No tengo ningún problema Con las autoridades ¿Verdad? Esta es la tercera corte Que yo sobrevivo Claro Y yo no me puedo quejar Siempre recibí el apoyo De los tres presidentes Que han estado Sí, sí, sí Óigame Pero la primera amenaza Porque como fue la primera Me imagino que fue la más dramática Así es Fue de mucho impacto ¿Cómo fue? ¿Se puede saber? Sí, claro que sí Yo iba saliendo de mi casa En ese momento No tenía quien me llevar Al juzgado Entonces Una amiga que vive cerca Me dice Baje Yo la voy a esperar En la esquina Para que nos vayamos En un rapidito Muy arriesgado De mi parte Pero bueno Lo hice Ella me estaba esperando Y cuando yo iba bajando Una cuestecita Ahí Un carro se me atravesó Y me dijo Súbase No sé por qué Le dije que me subí Pero Sentí que Era alguien bueno No era una persona mala Entonces me dijo No voy a volver a ver Para atrás Me dice Ahí vienen unos hombres En unas motos La estaban hablando De que la iban a atacar Y yo estaba limpiando Mi carro Entonces Yo no había ni que hacer Me dice Ya no va a pasar nada Me dice Ya ellos ya pasaron No vuelva a ver Ya pasaron Y entonces me bajé No volví a ver al señor Era un ángel Definitivamente Porque realmente Él me dijo Con toda la seguridad del mundo Ellos ya no van a volverme Y yo Asustada Yo cuando llegué al juzgado Yo no iba ni que hacer No quería ni hablar Y ya pues después Ya me comuniqué Con mis autoridades Las autoridades De la corte Y ellos me ofrecieron seguridad Y bueno No me puedo quejar Todo salió bien Uy chica O sea que Los milagros si existen Pues yo creo que si Porque ese señor No lo volví a ver Nunca más Nunca más Y apareció de la nada Sí Súbase Usted sintió La seguridad De poderlo hacer También verdad Así es Porque era arriesgado Era un riesgo Pero definitivamente Sentí En él Porque me habló Con autoridad Y me habló también Con Me dio paz Me dio tranquilidad Porque solo me dijo Tranquila Me dice No vuelva a ver para atrás Ya van a pasar dos motos Y definitivamente Ya mire las dos motos Y entonces ya vi ¿Y cómo era el señor? Un señor mayor Sí Era un poco canoso Pero no me acuerdo más Su cara ya no la puedo recordar Sí Definitivamente Qué impactante Mire Qué impactante Y lo que usted mencionaba ¿Verdad? Que lamentablemente Por la naturaleza De su trabajo La gente pues Identifica O tal vez Tiene la mala percepción Que usted es la responsable De lo que ha pasado Así es Pero no Ya la gente Ya entiende Porque Tengo otros compañeros Voceros En el Entre el Poder Judicial También Y no han recibido Ninguna amenaza Ni nada Ni Bueno yo mucho menos Ahora ya nada Ya la gente ya sabe Incluso cuando uno Anda en los mobles Y todo Mucha gente Usted es la vocera Del Poder Judicial Entonces ya ellos Ya saben Cuál es la labor De uno Realmente solo es Trasladar una información Y como usted mencionaba En estos tres presidencias Distintas Ha visto Infinidad de casos ¿Verdad? Así es O sea Todos los días Hay resoluciones Todos los días Hay audiencias Todos los días Hay juicios ¿Verdad? Así es Y yo le pregunto ¿Cuál ha sido El juicio Que más le ha impactado A usted? Bueno Yo le puedo decir De que Bueno Han habido muchos ¿Verdad? Sobre todo Cuando hay abusos Sexuales En perjuicio De menores Eso es Uno Siendo madre Pues uno Uno siente Aquella cosa Horrible ¿Verdad? Y también Un caso Que me impactó Mucho De una señora Que se había Separado de su pareja Y el esposo Había quedado Con la Custodia De un niño Y ella fue abusada Por esa pareja Expareja Ella interpuso Denuncia Llega A la audiencia De declaración De imputados Y el ciudadano Este Queda con Detención Judicial La audiencia Inicial Se desarrolla Y no llega La víctima Y es importante ¿Verdad? Siempre Nosotros decimos Que es importante Que las víctimas Se presenten A declarar Para ratificar La denuncia ¿Verdad? Ella no se hizo presente Entonces este hombre Quedó sobreseído ¿Verdad? Porque el juez Ya no podía hacer más Y Ella lo fue a matar Luego No le cree Le fue a matar Ella es una señora Que se dedicaba A vender baleadas Y Y la mató Ese caso Todavía lo recuerdo Sí, hombre ¿Verdad? Son cositas Son cosas Casos Que aún no lo impactan Horriblemente Pero bueno Claro Y habla Habla de un sistema Que lamentablemente No funciona al 100 En función de De tener Condenas Ejemplarizantes Siempre se ha dicho ¿Verdad? El día que Tengamos condenas Ejemplarizantes Yo creo que Le va a dar miedo A un hombre Tratar de abusar De una mujer O llegar a Incluso matarla Y tal vez Eso podría frenar Los femicidios En Honduras Pues le voy a decir Ahí no es culpa Del juez Recordemos que Las leyes Las hacen ¿Verdad? No, claro Entonces Esas leyes Limitan al juez Si la víctima No llega A ratificar Una denuncia ¿Verdad? Entonces El juez No puede hacer nada Ahora Pues hay una Hay una Cámara Cámara Hesel Que le dicen Que funciona En el ministerio Público Ahí le toman La declaración A las víctimas Para que ella No se enfrente Al victimario Exactamente Y están apoyadas Por un Un psicólogo Generalmente Cuando son las víctimas Menores de edad Niña ¿Verdad? Entonces Ellas tienen Un buen manejo Con estos niños Para adquirir La respuesta Que las Las partes Procesales Quieren ¿Sabes? Claro Y mientras usted Describía Esa 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 Escena De esa mujer Recuerdo haber Y sin decir nombres De haber escuchado Una denuncia De una mujer Que recibió Ataques De su esposo Que era Futbolista Y se hizo viral Esa historia Pero al momento De realizarse la audiencia Ya la muchacha Había quitado La denuncia Es muy frecuente Eso en nuestro país Así es Los casos Los casos De violencia Intrafamiliar Suele suceder La pareja Ha sido golpeada La mujer Generalmente ¿Verdad? Pero también Hay casos De hombres Que han sido Agredidos Por sus parejas Y han interpuesto Denuncias Pero muy Poca escala ¿Verdad? Sí Porque seguramente También le da pena Interponer denuncias Pero sí Han habido casos De mujeres Que han heredido A sus esposas ¿Cuál es el caso Específicamente En ese sentido Que más le ha impactado? Bueno El que le cité Anteriormente No, no Pero ese era De un hombre Hacia una mujer Pero de una mujer Abusando hacia un hombre Bueno Son pocos Yo le voy a decir Que al año Tal vez Se evacúan Unas Dos o tres Audiencias Por este delito El hombre Al final No llega A declarar A la audiencia inicial Porque Sí ¿Verdad? Tal vez ellos Logran arreglar Su situación Sí Miren que interesante Y si yo le pregunto ¿Cuáles son los casos Que más se ven En estos juzgados? ¿Temas familiares? ¿Qué tipo de temas? Bueno En el juzgado De letras penal Lo que El primer Delito Que tiene Que más incidencia Se puede decir Ajá Es el de Violencia intrafamiliar Ajá ¿Verdad? Ese es el primer lugar Luego vendría Los robos Porte ilegal De armas Ajá Y pues de ahí Vienen los otros También Delitos ambientales Que se conocen También ahí En el juzgado De letras penas Ok Y esto de la violencia Intrafamiliar Había escuchado Había escuchado estadísticas Que se Se duplicó O creció Muchísimo más Las denuncias Durante la pandemia Sí Hubo un incremento O sea Siempre ha ocupado Por decir así Un primer lugar Pero sí Durante la pandemia Se incrementó mucho El delito De violencia intrafamiliar O sea Mucho más Y el delito También Los delitos sexuales Sí Definitivamente También Un incremento También En los delitos De falsificación De documentos Sobre todo De las licencias Ajá Cuéntame Muchas personas Tal vez por temor A ir a Hacer el trámite A las oficinas Correspondientes Buscaban personas Que se dedican A hacer trámites Y al final Pues lo que obtenían Era una licencia De conducir falsa Sí Y entonces Después Cuando ya Habían operativos Los detenían Porque andaban Con una licencia Con irregularidades Juicios por herencias Bueno Eso se conoce Más que todo En el juzgado Lo civil No No, no Ok Pero sí Por ejemplo Si no mal recuerdo En algunos casos Y Y Específicamente En temas Por ejemplo Con diputados Ahí también Van a firmar Recuerdo Registro Haber visto Que iban a firmar ahí Así es Cuando Cuando el juez Le impone Esa medida Pues Sí Recuerde De que los diputados Los conoce Un juez natural Sí Es en la corte Sí Pero En algunas ocasiones Porque se les hace Tal vez más fácil Les trasladan Que vayan a firmar Al juzgado Sí Han habido Sí Varios diputados Que han ido A Van a firmar Al juzgado Pero Ya no Ya no Ya Hay varias personas Que Bueno Ya últimamente No se han visto Ya Y Y el famoso caso Sin dar nombres Obviamente Para evitar Que alguien Se siente incómodo El famoso caso De un empresario Que Desde esos juzgados Salió en una ambulancia ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo lo vivió usted? Bueno La verdad es que No recuerdo Cuál sea De los empresarios ¿Verdad? Pero sí le puedo decir De que cuando una persona Se pone mal El juez Tiene que llamar A una ambulancia A una ambulancia ¿Verdad? Que le den los primeros auxilios Porque El fin El fin primordial Del Del estado Es proteger la vida ¿Verdad? Sí Aparte de eso El juez es un garante Ya sea del imputado Como de las víctimas Claro Entonces No solo un empresario Miles de personas Han sido trasladadas A un hospital En una audiencia Porque se han puesto mal Damas que tal vez Han tenido Se han desmayado Personas que tal vez Tienen crisis de epilepsia Entonces Han visto En la necesidad De llamar A una ambulancia Para que le den Los primeros auxilios O Si es necesario Las trasladan A un hospital ¿Y qué tan Frecuente es que Finjan eso? ¿O siempre que ha habido Una situación Porque si Ha meritado? Bueno Pero en esas ocasiones Ya ellos desisten No llaman Se hacen Les dicen que después Van a ser atendidos Por un médico ¿Verdad? Pero ya se sabe Más o menos Ya Y cuando una persona Se pone mal Porque pierde el conocimiento Llaman a la ambulancia Llaman a la ambulancia Los paramédicos Pues también Se confirman ¿Verdad? De que si la persona Está mal Ok Y cuando La situación Se vuelve tensa A las afueras De los juzgados Que hay manifestantes Que están a favor O en contra De alguien Que va a ser procesado ¿Qué tan ¿Qué tan complicado Se puede volver? No No se vuelve complicado Porque los jueces No se dan ni cuenta Eso no es No influye En una decisión De un juez No Pero eso En el juez Pero para Para la gente Que está ahí Si hay nervios O sea No los jueces Porque ellos Están en otro recinto Obviamente O más Más protegidos Más recuartados Pero la gente Que está así Expuesta Pues yo le puedo decir De que Las manifestaciones Que se han hecho Al frente del juzgado Han sido pacíficas No han habido Agresiones A nadie Eh No Yo nunca me he dado cuenta De que alguien Haya recibido Alguna lesión Algún compañero ¿Verdad? Alguna lesión O haya recibido Alguna amenaza O algo Por el estilo Por alguna persona Por algún manifestante Si Y cuando Entran Porque hay una entrada Secreta No No secreta Pero más resguardada ¿Verdad? Así es En el sótano Pues es a donde ingresa El carro ¿Verdad? Que viene de la De la penitenciaría Y distribuye A dejar a los presos Afuera Pues están sus familiares Eso Ese momento No le parece Impactante Cuando llegan Hasta Enchachados Y Y que quienes Los van a dejar Parecen Esos Personajes De películas Todos Recuardados ¿Verdad? Bueno Dije que lo más Impactante Es Al final De una audiencia Ya en la tarde Que usted mira Cuando llega El bus De la penitenciaría Y están las madres Muchas se desmayan Porque tal vez Se dieron cuenta De que su hijo Van Van recluidos Eso es Impactante Eso es Da pesar Pero bueno Lamentablemente Pues El juez Tiene que Imponer Una medida ¿Verdad? Dependiendo La gravedad Del delito Y Toda la plática He tratado De 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 Tener nombres Afuera Pero Si yo le digo De los personajes Famosos Que han sido Juzgados Y que usted Los haya visto Los haya presenciado ¿Cuál es el que más Le impactó verlo En un proceso Judicial En 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 Estos Juzgados? Bueno Yo le puedo decir Que Ninguno Me ha impactado Porque Lo que sí Va bien Es Es satisfactorio Porque Se ve Pues que La justicia Ha estado Actuando ¿Verdad? Y han Han puesto a la orden Del juzgado Un personaje ¿Verdad? El juzgado Con jurisdicción Nacional Pues Antes Funcionaba A donde está El juzgado De letras penal Pero luego Fue Movido Pero Sí Fueron En ese juzgado Se han desfilado Varios Varios personajes Como le llame Usted ¿Verdad? Que Han sido Parte De casos De impacto Sí Y Pero no me puede Decir Algunos nombres No, no Definitivamente Porque No soy yo Sí La indicada Sí Pero sí Sí Han desfilado Personajes Así es Ok Y ¿Cuál ha sido La situación Donde usted Haya dicho Es que A lo que quiero llegar Es que mire Muchas personas Dicen Que lo que ocurre En el país Es que no hay Seguridad jurídica Que la institucionalidad No funciona Es algo Que lo dicen Comúnmente Y usted Que está Adentro Podría aclararnos Un poco más Desde su perspectiva Obviamente De ese trabajo De relaciones públicas Dicen Bueno Es que la justicia Hondureña Es selectiva La justicia Hondureña No 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 se imparte De manera adecuada Hay jueces Que se venden Hay jueces Que Que No Que no imparten Las cosas como son La justicia Para unos Si se aplica Para otros No Y cuando Por ejemplo Vemos que La policía Captura a alguien Y que Esa persona Va a juicio Y que en el juicio Lo dejan libre Entonces También eso genera Como Una intranquilidad En el común Hondureño Bueno Definitivamente Yo entiendo Su inquietud Yo lo que le puedo Decir es De que La policía Detiene personas Luego Pues es trasladado Al ente acusador Del estado Que es el ministerio Público Ellos hacen Una valoración Y presentan Pues un requerimiento Fiscal Que pasa Que al momento De celebrarse La audiencia No hay Dos suficientes Medios de prueba ¿Verdad? Que acrediten ¿Verdad? La participación De un ciudadano En un ilícito ¿Verdad? Entonces El juez Está atado De manos ¿Verdad? No puede hacer más Más que dictar Un sobreseguimiento Provisional Y que conste Un sobreseguimiento Provisional No es que usted Queda del libre Del todo Porque el ente acusador Del estado Tiene cinco años Para continuar Con las investigaciones O incorporar Nuevos elementos Al expediente Y entonces Aquella persona Puede ser requerida Nuevamente ¿Y ha visto Casos así? Sí, sí Hay una audiencia Que se llama Audiencia de Prosecución Una persona Quedó con Un sobreseguimiento Provisional Porque tal vez Estaba acusada Por actos de lujuria Y no lograron Ubicar a la víctima En ese momento Porque a veces Es bien difícil Porque dan Una dirección Y a la hora No la ubican Entonces Pero después Logran ubicar A la víctima Entonces Si dan a la persona O la capturan Dependiendo del delito Y luego Pues ya Se realiza La audiencia De persecución Y puede ser Revocado De sobreseguimiento A un auto De prisión Estamos a las puertas De la selección De nuevos magistrados De la Corte Suprema De Justicia Y que se va a conformar Con nuevos elementos Este poder Del Estado Así es ¿Qué espera usted? Bueno Yo Como hondureña Como hondureña Que se elijan A los mejores ¿Verdad? A las mejores personas Y Y que pues Dios los ilumine Sí, verdad Es complicado Usted ha visto Digamos La cara de un juez Cuando tiene que partir ¿Qué es lo que se puede percibir? Ellos Obviamente No son máquinas Pues son seres humanos Así es Bueno La verdad es que Muchas veces Ellos se quejan Dicen Pucha Dicen No pude hacer más Porque No tenía Los suficientes medios De prueba Que acreditaran Que este hombre había hecho Aunque uno sepa Que es cierto Pero como Tienen que haber Indicios racionales De participación El juez No puede Dictar un auto De prisión Sin un indicio Sin pruebas O sea que Lo que yo puedo interpretar Es que Bueno Por ejemplo Muchas veces Hemos escuchado Fíjese que Acusaron A unos supuestos Integrantes De una banda delictiva Mareros Y el juez Los dejó libres Entonces siempre Lo que le decía La crítica Es con el ¿Cómo es posible Que el juez Que esté Actuando de esa manera Si se sabe Y usted lo que me está diciendo Es que ellos Literalmente Tienen un tope Que es la misma La misma ley Así es Los artículos Ellos van Ellos van Los lineamientos Son los artículos Y si No pueden Ya irse más allá ¿Verdad? Si acá No se logra Acreditar nada El juez no puede No puede Dictar un auto De prisión Entonces Por eso Dicta Muchas veces Cuando queda la duda Entonces Dicta un Sobreseguimiento Provisional ¿Y usted Pretenderá Seguir En las relaciones Públicas En esta conformación De la corte? Bueno Si me dan La oportunidad De continuar ¿Verdad? Yo pienso Que sí ¿Entra en un proceso De evaluación También su desempeño? ¿O cómo es? Porque como me decía Pasé tres cortes Y sigo ¿Cómo es ese proceso? No La verdad es que Nunca ha sido politizado Ese tema Nosotros Cambia cualquier gobierno Y nosotros Pues ahí seguimos ¿Verdad? Ya mucha gente Pues si se decide Retirarse Ya es por otras razones ¿Verdad? Pero definitivamente Nunca ha habido Ninguna injerencia De ningún político Porque lo despidan A uno Porque se cambió Un gobierno Ok Ahora Quitándonos Esa camiseta De relacionadora pública De un poder del estado De un juzgado Quiero preguntarle A la periodista Bárbara Castillo ¿Cómo ve el país? Con esta nueva administración Con esta oportunidad Que Que los hondureños Determinaron Darle a A la primera mujer Doña Xiomara Castro Convertirse Presidenta de la nación Bueno En primer lugar Yo Pues Me encanta La idea De que Que haya sido elegida Pues una mujer Como presidenta Y estoy segura Pues hay que darle tiempo ¿Verdad? De que Ella se desarrolle Porque sé De que había Muchas dificultades Y tiene que Resolver Un montón de situaciones Entonces Yo confío En que Va a ser Un gran papel Y Si Si yo le pregunto Bueno Si usted tuviera La oportunidad De decirle a Doña Xiomara Mire Doña Xiomara Estas son las cosas Que debería Detener de manera Prioritaria En el país ¿Cuáles serían A criterio suyo? Bueno La educación Salud Básicamente ¿Verdad? Que se atientan Yo sé que hay Dificultades económicas Ahorita Y eso Es lo que se tiene Que atender más Educación Educación Y salud Y salud Básicamente Primero ¿Verdad? Hay otros temas Que en este momento Pues no lo Pero básicamente Para mí la salud Un pueblo saludable Y un pueblo educado Bueno Y se vio lo que pasó Esta semana ¿Verdad? Lo que estaban denunciando Del desabastecimiento Y que están Pidiéndole cuentas Al ministro ¿Verdad? Al señor Manuel Mateo Bueno Yo pienso De que tal vez Ahorita Tal vez el presupuesto Está bien limitado Y por esa razón Pues tal vez No se ha podido abastecer A todos los hospitales Públicos Sí Definitivamente ¿Cuál sería Su recomendación Para una niña Que está en Ceiba Y que quiere Soñar Y crecer Así como usted Lo hizo Cuando era pequeña ¿Qué le recomienda A una mujer Que quiere ser periodista? ¿Verdad? Que quiere hacer El trabajo De relaciones públicas Bueno Porque también Hay que decirlo ¿Verdad? Muchas veces Y lamentablemente Hay funcionarios Que pretenden Dar los cargos A cambio De otro tipo De favores ¿Verdad? ¿Cuáles serían Sus recomendaciones? Bueno Que luchen Por sus sueños Que se preparen Que nunca Una persona Que no claudiquen ¿Verdad? Que sigan adelante Que a veces Hay tropiezos Pero que se levanten Y sigan adelante Estoy segura Que van a lograr Sus sueños Como lo logré yo ¿Sí se puede en Honduras? Con dificultades Pero sí se puede A mi criterio Y también el elemento Que usted menciona Sí es difícil Pero la perseverancia También es importante ¿Verdad? Sí Perseverancia Y si se caen Pues que vuelvan a levantarse Y volver a seguir luchando ¿Verdad? Hasta obtener Su sueño Mire que interesante Y de verdad Que le agradezco Por su tiempo Espero que se haya sentido Cómoda en esta entrevista Y que Que bueno Que la gente haya podido Conocer un poquito más De su vida Partiendo de que la ven En las noticias La escuchan en las noticias Pero tal vez no teníamos Estos elementos Que hoy decidió contarnos Aquí en Ajalón Así es No, yo le agradezco Selin Por la oportunidad Que me ha brindado ¿Verdad? Muy bonito Este recorrido Que hemos dado Muy interesante Y pues también He logrado Aclarar algunas situaciones Que mucha gente Pues tiene un montón De De cositas Ahí que A veces consideran De que son los jueces ¿Verdad? Que cometen errores O que favorecen Pero no El juez Muchas veces Quiere hacer las cosas Pero Hay limitaciones O no hay suficientes Elementos de prueba Entonces no puede Dictar un auto De prisión A una persona Solo una Repregunta En esos 23 despachos ¿El juez También Pasa el tiempo O cada Cuanto Lo rota? O sea El juez Bueno Ahora Hay una Hay un nuevo sistema Que se llama MGA Que Primero Un juez Conoce La declaración De imputado Otro juez Después Ese mismo pediente Lo conoce Ya como la audiencia Inicial Y de luego Otro juez La audiencia Preliminar Es que Lo hacía En referencia Por ejemplo Que en los Estados Unidos La corte Y los jueces Son De mucho tiempo Ahí hay muchos Jueces antiguos Pero ahora Tenemos una nueva Modalidad Que se llama Nueva gestión De despacho Y ahí Se graban Las audiencias Que eso también Nos da un poquito Más de seguridad Para que la gente Se dé cuenta De la transparencia De lo que ha pasado En una audiencia Y no hay Manipulación Mira que interesante Y todos esos elementos Van en pro De eso De dar transparencia Y que la gente Pues mire que Que no hay Chanchullo Como dicen Así es Con eso Pues Se ha generado Y también Es más pronta La 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 Un proceso Porque Usted conoció Este proceso Hoy Al día siguiente Es otra persona Ya la audiencia Inicial Y El término Para realizar ahora Una audiencia Preliminar Son dos meses Sí Le agradezco Su tiempo De verdad Y la pregunta Es que podemos Seguir esperando De Bárbara Castillo Bueno que ahí Vamos a estar todavía Si Dios nos lo permite Verdad Informando a la población Sobre los incidentes En el juzgado Letras penal En el juzgado Conjuricio nacional Y Estamos a las órdenes Y cuál es el legado Que usted deja O sea Cuál es el legado Que usted va a dejar Cuando Dios Le llame a su presencia Y cómo quiere ser Recordada Bárbara Castillo Bueno Como una persona Objetiva Al momento De trasladar Una información Con una persona Humana Verdad Y Con una persona No sé Si estoy Exagerando Pero sí Cariñosa Con mis compañeros Sí Bueno Así que así Así está La respuesta Que nos ha dejado Bárbara Castillo De verdad que Espero que esta sea La primera Y no la última Mi estimada amiga Así es Siempre voy a estar A sus órdenes Bueno Muchas gracias Y gracias a ustedes Por haber estado Con nosotros Por habernos acompañado En este programa Donde hemos conocido Detalles De la vida personal De la estimada amiga Bárbara Castillo Y también De esa labor Que realiza En los juzgados Capitalinos Así que muchas gracias Los esperamos El próximo viernes Que estén bien Se encienden Los motores El programa Ya va a comenzar Abróchense bien Los cinturones Que la entrevista Va a iniciar Platícame Que se limpia Va a realizar Con invitados Que su vida Nos van a cortar Hay emociones Sentimientos Todo puede pasar Ven súbete Y vámonos A Jalo 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 A Jalo Ven súbete Y vámonos 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 Con Selim López